Si quieres vivir la experiencia de Halloween en todo el año, no olvides visitar esta cafetería temática con los personajes de Tim Burton, que se encuentra ubicada a un par de cuadras del zócalo capitalino de nuestro centro histórico, en el primer piso de Casa Franciscana. Su horario es de martes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Mi recomendación es que hagas tu reservación, ya que este lugar está muy de moda y está siendo muy concurrido, y así para que tú llegues y tu mesa esté lista. Es impresionante la cantidad de detalles que tienen al decorar esta hermosa cafetería. Sin duda como yo, te quedarás impactado de lo realista y de lo linda que es. Y es así como estamos a muy pocos, casi muchos días para esta festividad que a muchos nos encanta. Y por donde lo mires encontrarás muchísimas referencias de las películas. Esta es la planta baja de la cafetería. Como puedes notar, solo hay tres mesas y por eso te recomiendo muchísimo lo de la reservación porque se llena muy rápido y bueno, muchos queremos pasar aquí un gran rato. Mira qué galán está ese Ugi-Bugi recibiéndonos y dándonos la bienvenida para comenzar esta aventura en el extraño coffee. Y no olvides llevarte algún souvenir porque cuentan con muchísimas cosas temáticas padrísimas para llevarte el recuerdo hasta tu casa. Y llegó el momento de subir al siguiente piso para encontrarnos con nuestra mesa y poder disfrutar de los alimentos y bebidas que aquí nos ofrecen. El lugar ideal para la selfie, para la Insta Story, para subirlo a Facebook porque cada detalle y cada lugar tiene algo realmente increíble para poderlo compartir. Y ahora pasamos a otra de las partes más importantes que es compartir el menú. en un contigo para que cheques toda la variedad y los costos con los que cuentan. Para empezar cuentan con unos nombres característicos y muy divertidos, muy referentes a las películas y a los personajes que aquí encontraremos. Las opciones son amplias desde paninis, sodas italianas, malteadas, postres, doricráneos, bebidas con alcohol, paquetes para poder compartir y un excelente menú infantil. Y mis queridos amigos del extraño Coffee Bar nos invitaron a este paquete fantasma con un costo de 320 pesos que incluye estas dos sodas italianas que realmente es baba de gusano con sabor a mora. Esta pizza terrorífica pero deliciosa y para botanear la spa fantano que uff, qué sabor, qué combinación y qué delicia. Nuevamente te muestro, fue el paquete fantasma de 320 pesos. Fuimos dos adultos y quedamos bastante satisfechos y muy agradecidos por este gran regalo y esta invitación. Súper recomendado pedir por paquete y mucho mejor aún, el menú infantil de 140 pesos que te incluye entrada, guarnición, bebida y postre. Está excelente. Y no podía faltar el postre colorido de esta bola de nieve de vainilla y de Oreo. Muy, muy recomendable. El ambiente ideal para venir a disfrutar con tus amigos, con tu familia o para festejar algún cumpleaños. Mira quién se acerca, quién viene a saludarnos. No todos los días aparece Ugi Bugi. Fuimos muy afortunados de contar con su presencia y claro, compartir de nuestros alimentos a su lado. Y quién lo viera, todo un tiktoker preparado con estas coreografías. No pierdas la oportunidad de que si se aparece en el momento que estás, te tomes una foto con él. Y aquí mi queridísima Mariel nos va a enseñar un poquito de la magia que hay detrás de estas deliciosas bebidas del extraño Coffee Bar. Para empezar, esa baba de gusano rosa es el toque principal para disfrutar de esta bebida refrescante y muy deliciosa. Todo lo que hacen es con productos 100% naturales y con un toque de magia, por supuesto. Sin duda no podían faltar los protagonistas de esta bebida. Unos pequeños amiguitos que le dan el toque a la bebida para que sea especial. Sumérgete en la fantasía que te ofrece cada uno de los productos que hay aquí en el extraño Coffee Bar. Y claro que tengo que resaltar la personalidad y la amabilidad de estos chicos que conforman el extraño Coffee Bar. Sin ellos, créeme que la experiencia no sería lo mismo. Y bueno amigos, no olviden visitar el extraño Coffee Bar, un lugar 100% recomendable. La atención, los alimentos y toda la decoración es increíble. No olvides visitar todas mis redes sociales que son Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto TikTok. Y no olvides visitar el extraño Coffee Bar y saludar a mis amigos Carla, Mariel y Jesús que tienen una atención de 10. Y nos vemos en la próxima búsqueda de lugares para niños en México. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.